Hola, buenas noches a todos, buenas noches. Les quiero compartir, a comer tu pan, un canto de comunión. Dios, quiero caminar sin dudas, a comer tu pan nos ha acercado, fuerza nos dará para vivir. Eres tu Señor, el paz de vida, que nos da consuelo y paz en el fin. El que sufre de un santado, el que busca la verdad, el que quiere el bien y no lo logra, busca el amor y la paz. A comer tu pan nos ha acercado, fuerza nos dará para vivir. Eres tu Señor, el paz de vida, que nos da consuelo y paz en el fin. Un camino de esperanza, de quien ama al caminar. Si niños te siembran, no habrá dudas, es igual morir, vida da. A comer tu pan nos ha acercado, fuerza nos dará para vivir. Eres tu Señor, el paz de vida, que nos da consuelo y paz en el fin. Eres tu Señor, el paz de vida, que nos ha acercado, que nos ha acercado, que nos ha acercado, que nos ha acercado, que nos ha acercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!